Vamos a conocer ahora con el fiscal, con uno de los fiscales que está en este caso, los cambios en la investigación que se realiza por el incendio en la cárcel de San Miguel, donde murieron 81 reos. Estamos con el fiscal Patricio Vergara acá en el estudio. Fiscal, gracias por acompañarnos. ¿Por qué cambiaron la fórmula? Antes ellos estaban formalizados por homicidio por omisión, y ahora se cambia esa figura a... Cuasi delito. Cuasi delito, perdón. Cuasi delito de homicidio. Bueno, lo que se produce acá ciertamente a consecuencia de la investigación es que, dado a que las tres personas que estaban formalizadas por homicidio por omisión correspondían a los sentinelas, habíamos podido establecer mediante peritaje y mediante declaración de internos que estas personas habrían referido algunas voces que tenían que ver con una intención de causar la muerte. ¿Qué cosa, por ejemplo? Muéranse, no les vamos a avisar, claro, quémense, garabatos seguidos, algunos gestos, lenguaje no verbal, digamos que aducía eso, propio de las voces carcelarias. Pudimos verificar a consecuencia de un peritaje que hubo comunicación por radio, que sin perjuicio a estas voces que los sentinelas ocuparon con los internos... Y que eso pasó. Y que eso efectivamente ocurrió. Tenemos testimonios categóricos, no solamente de un interno, sino que de varios, en orden al intercambio de voces que hubo. De hecho, en la reconstitución de escena pudimos establecer que hubo un intercambio de voces y que además hubo gestos, lenguajes no verbales que apuntaban a la intención supuestamente de los gendarmes que estas personas se murieran. Pero, no obstante eso, ¿dieron aviso? No obstante, posteriormente con peritaje se pudo establecer que dieron aviso. Dieron aviso mediante radio, se pudo precisar... ¿Y a quién le dieron aviso? Le dieron aviso a la guardia en general, a la guardia tanto interna como armada, que son, digamos, guardia interna, es la que está preocupada en el interior del penal y es la guardia más próxima a los internos. ¿Y con prontitud o demasiado atrasada? Lo hicieron atrasada, pero lo hicieron antes, muchos antes, de este intercambio que tuvieron. De este modo, este aviso interrumpe el curso, de algún modo, el curso causal de los hechos. A nuestro juicio, se cae uno de los elementos dogmáticos que tiene que ver con la previsibilidad. Esta intención de que efectivamente se verificara el hecho punible. Pero, sin perjuicio, pudimos establecer que era extemporáneo. Fue totalmente extemporáneo el aviso que dieron. Atrasado. Atrasado.